A Ronnie Fermín y a Rolandito. Gracias. Ayer yo estuve en el play Bebecito, Bebecito, Dios mío. Bebecito Cruz. Bebecito, correcto. Eh, en Bonao. Se estaba jugando un partido. Ahí era Sibaeña, vamos a, miren, ahí están las imágenes. Miren, miren, por ahí va a estar su amigo Héctor Acosta. Hablé ayer, conversé con él, eh, no para la televisión. Dijo, estoy en el partido de las águilas. Bebecito del Villar. Bebecito del Villar. Correcto, ese fue un juego que se jugó allá, eh, ayer. Y el Torito, muy entusiasmado, ganaron las águilas. Esos son de los juegos que se hacen de calentamiento. Pretemporada, junto, frente al equipo de los mineros de Bonao, un conjunto que participa en la liga de verano y que recientemente fue descalificado por los arroceros de San Francisco que ahora van a la final frente a los granjeros de Moca. Ganaron las águilas 8 a 0, eh, ese partido. Frente a los mineros, a los mineros de Bonao. Correcto. Representa a Bonao en la liga de verano. Así mismo. El equipo este que jugó con las águilas ayer. Ellos contentísimos. Es la primera vez que un equipo profesional como las águilas subañas, gracias a Héctor Acosta, que hizo, que hizo toda la gestión. Lo que pasa es que hay una cámara, señor productor. Medio a medio ahí no podemos. Pero de todas maneras, ustedes pueden apreciarlo ahí. Partido de ayer, mire cómo estaba ese estadio, el estadio de allá de Bonao. Duré como 20 minutos. Héctor Acosta me dice que está muy bien de salud, que está perfecto y que ya él piensa que a partir del mes que viene, pues estará amenizando fiestas con su orquesta. Yo me sentí muy bien. Héctor contentísimo. La gente de Bonao y él es aguilucho desde chiquitico. Así que gracias a nuestra gente de Bonao por la invitación y vamos a... Y para aprovechar, Fabián, ya que tú mencionas lo de Bonao, este fin de semana también se va a hacer la reinauguración del estadio de Puerto Plata.